Música 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 Olis, buenas tardes Vamos comenzando este vlog Un poquito tarde Creo, ni me acuerdo si grabé antes Pero bueno, la cosa es que Ya estoy en la Feria Sukhoi Ya tenemos el puesto instalado Y recibí una visita Vinojita Y me vino a entregar mi Presentito de Navidad Si, porque si no, después no nos vamos a alcanzar a ver antes de Navidad Si, no sabemos si nos vamos a ver de nuevo Y a mi se me quedo el presente del Pero Yo creo que ahí vamos a ver y nos vamos a juntar igual Y esta cuestión se oscureció Nos ha hecho que onda porque estamos contra luz Si Nos vemos oscuro Y empezó a salir el sol Para eso, vamos No, si no hay sol está nublado O sea, como que se puso más brillante afuera Si Ahí estamos, ahí estamos Ahí nos vemos Y eso Después les voy a mostrar las cositas que tenemos Para que nos sigan comprando Miren, me cae una gota Me está chispeando O Uy, loco Que... Pucha, no me cae en la ropa como para mostrarles Bueno, estoy en la Feria Y Pancho se tiró un chiste así como Ay, aprovechen de venir antes de que se ponga a llover Ja, ja, ja Está chispeando Miren, ahí se ve... Miren, ahí se ve... Ja, 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 ja Que weá Ya, les voy a mostrar las cositas Un poquito Pantufla No, no, no No, no No, no No, no Acá en la Feria se puede ir un poquito más chica que la... Que la... Que la Friki Así que se puede andar mucho mejor Oye, el ambarroz se puso a chispear bastante fuerte Bueno, estamos mojando Oh, pantuflita Yo necesito pantufla Hoy día en la mañana terminaron de romperse mis pantuflas No, no ¿A cuánto están estas? Cinco Cualquiera ¿Hasta qué talla van? Es como treinta y seis, treinta y nueve al menos Ya Mi hija lo tiene Mi hija lo hace treinta y siete Ya Voy a... Voy a ver Sí Ya necesito así que... Gracias Ya Oye, esta origen... La... La... Ya está chispeando literal Sí chispeando Sí chispeando Mucho chispeando ¿Cuál es la otra? Esa salvia ¿Y lo sabe? No puede ser No puede ser Miren eso Tengo varios que les gustarían esos es ¿Eh? Es bien, es bien Bien, es bien Hay muchos tienen Y hay muchos pops preciosos. Está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Los niños están afuera y están los dos con las orejas súper paradas porque entran los niños y estos se arrancan. Que se ve larga la kira. ¿Varón? Mírame. ¿Varón? 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 ¡Ay, cosito! ¡Kira! ¡Kira! No, la kira está muy pendiente de los niños. El varón no está ni ahí. Cosito. Vamos a hacerle un cariño. Ah, me diste a la corriente, perdón. Mira, ahí van a entrar los niños. Ah, no, tocaron la puerta, tocaron la puerta y se asustó. ¡Oh, cosito, cosito, cosito! Vamos con el día 15 y está aquí. Es bastante grande. Ah, me hice las uñas. ¡Oh, huele rico! ¿Es una esponja? ¡Ah, son guantes! Son guantes exfoliantes. ¡Sí! Son guantes exfoliantes. Oye, están bastante ricos. O sea, son suaves pero con textura para poder hacer una exfoliación en el cuerpo. ¡Oh, qué bacán! De esto yo no tenía, así que genial. ¡Uh! ¿Qué tal? Me van comiendo. Ya, yo me voy a despedir ahora. Luego de varios días de no despedirme. No recuerdo si ayer me despedí o no. Cosas que pasan. Bueno, eso sería todo por hoy. Mañana nos toca Feria Friki. Y tengo sueñito. Estoy cansadita. Tuvimos que cargar los carros y todo. Y cargando me hizo doler un poquito la espalda. Así que quiero descansar. Mañana tenemos que estar a las nueve en la Friki. O quizás antes, lo ideal. Pero igual es complicado. Y eso, pues. Nos estamos viendo mañana. Adiós. 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 Adiós.